Yo creo que la política de derechos humanos de este gobierno va concatenada con su política económica que es represiva. Y yo quiero hacer hincapié en las palabras del compañero economista Alfredo Zayat, que en su momento hacía referencia a que cuando había problemas económicos generalmente se hacía referencia a hincapié y se trataba de darle más valor al tema de la inseguridad. Y tenemos que tener cuidado nosotros con eso porque habló en la Cámara de Diputados el compañero, perdón, el diputado Massa, la primera vez que habla después de mucho tiempo. Pero ¿en qué hizo hincapié? En el tema de la inseguridad. Y acá lo que está ocurriendo es que hay falta de trabajo y me parece un buen augurio que la CGT y su cúpula, no sé cómo es el triunvirato, haya elegido bajar al llano y codearse con las bases sociales. ¿Por qué eso? ¿Qué significa, compañeros? Significa que desde las bases, desde los compañeros que están en sus sindicatos, le están reclamando que hay muchos problemas salariales, muchos inconvenientes económicos y que ya no pueden llegar a fin de mes. Entonces, es muy importante también señalar que la política que está implementando este presidente con respecto a la deuda pública es la misma que implementó en la Ciudad de Buenos Aires. Y hagamos memoria, subejecutando presupuestos y subejecutando partidas y endeudando a la Ciudad de manera notable. Nosotros ahora no lo observamos porque nos estamos dando cuenta de lo que está ocurriendo en el país. Pero él transpoló la Ciudad de Buenos Aires a la economía del país. Entonces, tenemos que tener mucha precisión en qué alianzas hacemos. La inseguridad es importante, no tenemos que dejarla soslayarla. Pero la inseguridad va de la mano de la falta de trabajo, de la falta de plata que la gente tiene que llevar para fin de mes y también el problema de los derechos humanos. Porque los derechos humanos tienen que ver cuando hay problemas económicos. Y cuando hay problemas económicos, los derechos humanos quedan de lado y se hace hincapié en la represión. ¿Cómo hace un ciudadano que no puede llegar a fin de mes? Trata de manifestarse. ¿Y cuáles las fuerzas de seguridad lo que hacen? Tratan de reprimir a ese que está tratando de lograr mayor igualdad social. Entonces, a no confundirnos y tener bien claro el objetivo porque los 10 años en los que vivimos de buena manera significaron que se igualaron no solo derechos económicos sino derechos ciudadanos, humanos y culturales. Gracias, compañeros. Gracias. 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 Gracias.